Un pandillero murió al enfrentarse a balazos anoche con la policía en un pasaje de la colonia Valle Verde en Apopa. El hecho sucedió cuando una patrulla de la Policía Nacional Civil realizaba un patrullaje rutinario y fueron sorprendidos por un grupo de pandilleros que abrieron fuego contra los agentes. El resultado del enfrentamiento dejó un pandillero fallecido. Los delincuentes al verse descubiertos han agredido a disparos a la foca. Gracias a Dios no tenemos lesionados de parte del personal policial y militar y sí un fallecido de parte de ellos. El tiroteo se suscitó al final del pasaje 1 de la colonia Valle Verde de Apopa. En el lugar fue localizada una de las armas de fuego utilizadas por los pandilleros. No tenía documentación, solamente se menciona ahí como el gato, pues supuestamente miembro activo de lo que es la pandilla del derecho revolucionario. La policía confirmó que otros pandilleros lograron huir sin que por el momento se conozca el paradero a pesar del dispositivo que se montó. El pandillero fallecido fue identificado como Víctor Manuel Castro, de 30 años de edad, alias el gato, quien purgó condena por portación ilegal de armas de fuego y mantenía vigente una orden de captura. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.